Nos vamos a unir todas en esta canción, que más que una canción es casi una plegaria en estos tiempos de tanto destrato a nuestra tierra, de tanto desmonte, de tantos incendios. La letra lo dice muy claro, y a la tierra volverás, no la hieras nunca más. Fuerza Andalgalá, para ellos. Cada lágrima valió, una estrella y un color, un misterio y un amor, una espera de metralla. La frontera se corrió, y el avaro destruyó, sin escrúpulo ni sonar, y sin impobratarle nada. Ah, la tierra volverá, no la hieras nunca más. Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor, tu semilla y tu color, tu memoria y tu mañana. Cada lágrima caerá, roja de felicidad, con la lluvia y con la sal, derribando la muralla. Y tu luna reveló, un santuario de canción, una espiga, un corazón, una lucha, una esperanza. Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor, tu semilla y tu color, tu memoria y tu mañana. Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor, tu semilla y tu color, tu memoria y tu mañana. Tu memoria y tu mañana Tu memoria y tu mañana Tu memoria y tu mañana La 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 Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Santiago Roset, Charibas, Tutibas, Julio Gómez Cuello, Manu Jiménez en la batería, gracias, gracias. Y Fran Santillán, el que armó todo esto, tremendo, tremenda persona, tremendo músico, tremendo amigo, gracias, a vos.